¡Vamos! ¡Vamos! No sé que estás pensando en alejar ¿Será que ya te cansaste? Ya no sirve estar tratando de esquivar Lo que estamos demorando Me dio vuelta la cabeza que ya ves Que sonidos conectan sin entender Las voces que nos hacen suspirar Pareciera ser lo mismo Lo que ahora nos castiga Pareciera ser lo mismo Lo que ahora nos castiga Y hoy, hoy te escaparás de mí Y yo voy a dejarte ir Hoy te escaparás así Sin volver a verlo Sé que estás pensando en alejar Será que ya te cansaste Sin entender Las voces que nos hacen suspirar Cuando estoy así con vos No existe nada No existe nada Nada que no sea más un placer Fresco como una mañana Fresco como una mañana Al sol No existe nada No existe nada No existe nada No existe nada Pero no existe nada Y hoy, hoy te escaparás de mí Y yo voy a dejarte en ti Hoy te escaparás así Sin volver a vernos Sin volver a vernos Sin volver a vernos Voy a dejarte Muchas gracias, Rocco, gracias César, Shani